Muy buenos días. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a Imper Linares, en este caso, el recibimiento que me ha dispensado en el día de hoy y el abrir sus puertas. Las puertas de dos centros, que son este, en especial es ya pionero en la ciudad de Linares, cuenta con nada más y nada menos que 20 años, precisamente ahora, el 14 de marzo del 2003, para que veas, Constantino y Capilla, que vengo con los desmenechos, el 14 de marzo del 2003 se le concedió a este centro la autorización de funcionamiento. Por tanto, cumple ya 20 años de dilatada trayectoria en la atención, en un servicio tan especial y tan importante para las ciudades de Linares como es la atención a las personas con discapacidad intelectual. Y, sin duda, a lo largo de esos 20 años ha tenido siempre a la Junta de Andalucía apoyando a su lado y, como no puede ser de otra manera, va a seguir contando con el apoyo, en especial de esta delegación territorial. Lo sabéis bien y ya estamos hablando de proyectos no solo de presentes, sino también de futuro. Bueno, tenía especial interés como Linares, se conozco ya de sobra desde hace 20 años que se inauguró. Lo he recordado incluso ahora con Capilla, que asistía a la inauguración del centro hace 20 años. Y para mí es un placer y un honor visitarlo otra vez de nuevo y conocer otro recurso importante para la ciudad de Linares que se ha puesto en marcha ahora, recientemente, del que luego también os voy a hablar un poquito y que vaya a tener incluso la posibilidad de conocerlo la ciudad de Linares a través de los medios de comunicación. El centro ocupacional de AIMPER presta un servicio, tiene como misión fundamental mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual. Y, además, ayudar y promover a todo tipo de entidades públicas y privadas que compartan con ellos esa misma misión, ese mismo objetivo. En este centro, en especial, se atiende de forma, yo diría, integral y transversal a todos sus usuarios. Porque, en primer lugar, atiende no solo lo que son las necesidades básicas y diarias, como puede ser la alimentación, el cuidado, sino incluso una atención especializada a través de psicólogos, de logopedas, terapeutas. Y, por último, el objetivo que yo entiendo fundamental en este tipo de centros sociales, de atención social, como es lograr el objetivo, la puesta de mira la tienen, al final, en esa plena inclusión, a través de una integración sociolaboral que es indispensable para el futuro de personas con discapacidad intelectual. Y, en esa línea, van los proyectos de futuro de los que hemos estado hablando y que, bueno, ya, según vayan avanzando, iremos contando cosas, ¿no? Pero, hoy hablamos también de un proyecto presente. Hoy se presta aquí servicio. Son 50 las plazas en total de personas con discapacidad intelectual. Y, de esas 50 plazas, 27 están concertadas con la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Sociales y de Dependencia, se llama ASDA. Y, de esas 27, creo que, al día de hoy, están prácticamente todas ocupadas. Si no me equivoco, son 24, ¿no? 23. 23 plazas. Las que están, de esas 50, están ocupadas a través de la ASDA. Eso supone, y estamos encantados de hacerlo, que, desde el Gobierno de Andalucía, desde la Consejería de Inclusión Social, esas liquidaciones que, mensualmente, en este caso, el pasado año, 2022, en la cifra de la que dispongo ahora, ascendía a un total de 166.000 euros. Es un importante esfuerzo inversor que realizamos de la Consejería para que este centro siga prestando un servicio de tanta calidad y tan importante para la ciudad de Linares y de su comarca. Porque, además, presta atención no solo a la ciudad de Linares, sino también a la comarca. Y vamos a ver también, vamos a conocer hoy recursos que acaban de implantarse en la ciudad de Linares, escasamente, hace tres meses. Empezó a funcionar el pasado mes de enero. Estamos hablando de una vivienda tutelada. Es un paso previo a la final, ese objetivo de la final inclusión e integración sociolaboral e inclusión, que es, en definitiva, de lo que se trata de las personas con discapacidad. El paso previo a vivir con total independencia, porque disponen de unos recursos propios, disponen de trabajo, han sido atendidos en todas las especialidades necesarias para poder desenvolverse con normalidad en su vida diaria. Y en ese piso tutelado, que permanecen de forma provisional, disponen de seis plazas, todas ellas concertadas también con la Consejería de Inclusión Social. Y, bueno, están a día de hoy, por suerte, equipadas y totalmente ocupadas. Las seis plazas podremos conocer sus instalaciones. Y, además, me lo comentaba ayer Constantino, hablando por teléfono, que tuve un ratito de charla con él. Me decían lo ilusionado que estaba, porque en el poco tiempo que llevan están comprobando que hasta tres usuarias, creo que eran las tres mujeres, además, han evolucionado de forma asombrosa, tras disfrutar durante esos tres meses de esa posibilidad y de ese recurso. En definitiva, no hay otra intención que la de conocer esos recursos propios. De ahí, siempre seguir apoyándolo y seguir ayudándolo y que la ciudad de Linares conozca también esa puerta abierta, esa posibilidad de tener una vivienda tutelada, en la que, en definitiva, residen con total normalidad en cuatro habitaciones que disponen, un salón y zonas comunes y con la supervisión de dos profesionales permanentes en esa vivienda. Bueno, decirte, Constantino, Carmen y Capilla, que vaya a seguir contando con nuestro apoyo y que, como no puede ser de otra manera, ese apoyo y esa preocupación por las políticas sociales en Andalucía las tenemos no solo con EIMPER, sino con todo tema de políticas sociales. Y puedo dar a conocer cifras que yo creo que son importantes e interesantes para la ciudad de Linares, tales como en los cuatro últimos años del periodo de esta última legislatura, 2019 a 2022, la Junta de Andalucía ha invertido en políticas sociales las ciudades de Linares nada más y nada menos que cerca de 40 millones de euros. Estamos hablando, en este caso, para dar la cifra exacta, 39.261.000 euros en cuatro años. En este último año 2022, cerca de 12 millones, 11.931.000 euros. Es, en definitiva, cuando hablamos de políticas sociales, hablamos, en este caso, de atención a las personas con discapacidad de atención a las personas mayores en la residencia, a la dependencia, hablamos de ayuda a domicilio. En esos servicios, por ejemplo, de dependencia, de atención a la ayuda a domicilio, la Junta invierte, en este caso, en las ciudades de Linares nada más y nada menos que el año pasado 9.600.000 euros. En materia de servicios sociales comunitarios, es de decir, que mucha gente no lo sabe, que desde la Consejería de Inclusión Social se transfiere mensualmente, el cómputo lo tenemos al año, pero sí una cantidad importante de 294.000 euros, casi 300.000 euros que se destinan al mantenimiento de los servicios sociales básicos, como son recursos humanos, o sea, los profesionales, en este caso, trabajadores sociales. Recientemente han sido contratados cinco trabajadores sociales por un periodo de nueve meses de contrato. En este caso, ese trabajo, esa formación, esos servicios que se presta a las ciudades de Linares, se transfiere esos fondos propios de la Junta de Andalucía. Por tanto, desde el Gobierno andaluz ayudamos y muy mucho, estamos encantados de hacerlo porque no hay mejor inversión que la que se hace en las personas y en las personas más vulnerables y que más necesitadas están de protección y de ayudas públicas. Y bueno, yo finalizo mi intervención dando las gracias nuevamente, Constantino, por tu importancia, por tu gran labor social, por el importante trabajo que realizáis y, además, con un entusiasmo del que soy testigo, que me lo habéis demostrado hace un ratito que hemos estado reunidos y el que nos conocemos, el tiempo que nos conocemos desde que soy delegada territorial de inclusión social. Y siempre me habéis transmitido esa ilusión, ese empeño y esa gana de conseguir muchos objetivos, el que tenéis claro, que es la integración laboral y, en definitiva, la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias. Reconozco y aplaudo enormemente la gran labor social que realizáis en Linares. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángela. Muchas gracias. Ahora ha sido, bueno, y después de estas palabras, quiero decirte que, ¿qué puedo decir? Realmente ha hecho un resumen bastante definitorio de lo que es nuestra labor y resaltar, sobre todo, la parte más de nuestra misión que pasa por eso, por conseguir una calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual. Y para eso, bueno, pues ponerles las herramientas, darles las herramientas necesarias, las condiciones necesarias para que esto se pueda conseguir. Hemos pasado de esa asistencia de que no les falte de nada a decir, bueno, que ellos tengan su propio proyecto de vida, que estas personas, bueno, pues puedan decidir equivocarse si es necesario, dónde quieren trabajar, dónde quieren vivir, qué es lo que quieren hacer, darles voz y que esa voz se escuche y que esa voz no solo se escuche, sino que además tenga un peso dentro de nuestra sociedad. Para eso trabajamos, para crear esas condiciones, esas herramientas que favorezcan todo esto. Y, bueno, pues seguimos desarrollando proyectos que van en esa línea. La vivienda tutelada es una de ellas. Esto no quita que siga siendo válida, son otros recursos residenciales más al uso, porque hay muchos perfiles diferentes dentro de nuestro colectivo. Pero, bueno, estamos también ahora mismo con el proyecto del Centro Especial de Empleo. Queremos seguir avanzando en el tema de vivienda tutelada. Y, bueno, estos son nuestros proyectos. Hablar también, pues, de la atención temprana, que seguimos, es de otra consejería, pero es una fuente de preocupación y de satisfacción a la vez, pues porque cada vez estamos atendiendo a un número de niños mayor, con más calidad. Y, bueno, pues también pensando en ver cómo podemos trasladarnos a un sitio donde ya, porque esto se nos queda pequeño, estamos buscando ver la manera de encontrar un espacio, pues ya que pueda permitirnos seguir desarrollando este trabajo, ¿no? Bien, es cierto que yo había pensado para nuestra población, pero claro, una vez que conciertas el servicio, conciertas el servicio es fundamental porque si no, no puedes mantener eso. Nosotros lo hicimos, hicimos una apuesta porque nos gusta ir por delante. Es decir, no pido y si me pides hago. No, hago y una vez que he hecho, yo te digo, yo te digo, esta es mi parte, yo ya he hecho mi parte, si me quieres apoyar en esto, estupendo. Pero que ya no está condicionado el trabajo, lo que nosotros entendemos que debemos hacer a la ayuda de la administración o de quien sea. Es decir, abordamos aquellos proyectos que entendemos necesarios. Creo, además, que esto, es decir, cala también en la administración cuando ellos dicen, bueno, hay vocación de querer hacer, no hay un interés que, mira, si les damos van a hacer. No, mira, es decir, nosotros entendemos que hay unas necesidades, que hay que cubrirlas y que tenemos que tirarlas para adelante como sea. Entonces, bueno, nos pusimos en marcha, concertamos el servicio. Además, creo que lo hicieron, creo que, no sé, nos apoyaron mucho porque estaba ahí el concierto social. Teníamos unos plazos ahí muy justos para poderlo concertar. Creo que, bueno, pues todos colaboraron para que así fuera. Y, bueno, como te digo, tenían yo idea de que las personas que estuvieran en el piso fueran nuestros chavales con los que trabajamos aquí. Pero al concertarse yo ya no tengo capacidad de decidir quién va y quién no va. Entonces, la consejería nos mandó tres chicas. Tres chicas, bueno, pues con un pasado difícil. Es otro perfil diferente al nuestro, que estaba, que viven en familias estructuradas, que, en fin. Pero, a ver, qué satisfactorio ha sido ver en estos tres meses el cambio, el agradecimiento, la perspectiva que ofrecen de un futuro mejor y la capacidad, ¿no? La capacidad de ponerlas de nuevo en el camino, en el camino, digamos, de la normalidad. No, no tampoco, pero, y bueno, hay trabajo que hacer, faltan hábitos, faltan, bueno, pues a veces, pero estamos en ello. Y creo que, bueno, hay materia, hay materia y actitud, sobre todo, para poder llegar ahí donde queremos. Y nada, seguir trabajando en esta línea. Creo que es la más inclusiva y es la línea que, bueno, pues también la propia consejería está siguiendo.